Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos de dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez así me ha faltado solo, por favor, detente amor. No sé, vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. Este día que te fuiste, tengo el alma, alma triste, y mañana ande muy bien, va a ser peor. No sé, vivir si no es contigo, no sé, vivir si no es contigo. No sé, vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor.